Júnior Hace ya tiempo tú sigues mis pasos Esperando encontrar el amor Yo lo sabía que eres muy linda Pero eres muy joven aún Y ahora que el tiempo ha pasado Ya eres toda una mujer Que puedo estar a tu lado Porque te amo también Niña, niña Cómo me gusta pasear a tu lado Niña, niña Amarte con el corazón Niña, niña Cómo me gusta besarte despacio Niña, niña Porque te amo también Tus ojos, tu piel, tu cabello Están llamando al amor Ahora ya puedo quererte Amarte con el corazón Tus ojos, tu piel, tu cabello Están llamando al amor Ahora ya puedo quererte Amarte con el corazón Niña, niña Cómo me gusta pasear a tu lado Niña, niña Amarte con el corazón Niña, niña Cómo me gusta besarte despacio Niña, niña Porque te amo también Porque te amo también Tus ojos, tu piel, tu cabello Están llamando al amor Ahora ya puedo quererte Amarte con el corazón Niña, niña Niña, niña Cómo me gusta pasear a tu lado Niña, niña Amarte con el corazón Niña, niña Cómo me gusta besarte despacio Niña, niña Porque te amo también Niña Niña, niña Niña, niña Cómo me gusta besarte Niña, niña Gracias.